Hola humano patriota, en este video te voy a poner como nuestro presidente Sweet Cotton Head Anders Manuel López, follador de derechas, acaba pues de humillar ahora a Santiago Krill, básicamente todos los panistas, Santiago Krill es el más grande perdedor de la historia, solo atrás del club de fútbol Puebla, humanos infelices, el asunto es que el presidente, ustedes saben que está sobrado, la derecha, sus contrincantes, no tienen patas los infelices, este, y pues hasta les da consejos, y en esta ocasión el presidente, ni siquiera dio un consejo, básicamente se burló, te voy a poner eso y justamente esto lo tomó de pie compa, para dirigirse al tema de Alito, ustedes saben que Alito Moreno es más corrupto compa, que no te digo que, así que compas, relájate, ve por un brebaje, ve este video que está largo, así como ya te digo que, si ves esto en Facebook compa, deja tu like, si me diste estrellitas, ya te dije compa, que no es necesario, pero igual lo aprecio, muchas gracias, este, si ves esto en YouTube, suscríbete compa, es gratis, sientes rico en el jujui, si, si, eh, comentas y le das like, eso llena de vitaminas el video, y hace que más gente lo vea, y eso, me hace sentir cosquillitas allá abajo. compas, te voy a poner, eh, este pedazo, donde el presidente, pues le echa más tierra al pan, Santiago Krill, que nunca ha ganado nada, fíjense en la carrera política de Santiago Krill, y todo lo que ha participado, todo pierde, en serio, es lo contrario al rey Midas, el rey Midas lo que toca oro, ah, pues este cabrón lo que toca lo hace caca, Krill es el rey caca, compas, compas, deja tu like, suscríbete, escucha al presidente como se caga de risa por las pataletas infames de la derecha, escuchen. Ahí está, a ver, ponlo. Entonces, padrones con los ataques a la democracia, miren, ni en las, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, pero ya, eh, democratizado, este, veíamos eso. Este, pero fíjense lo que sucede. Estábamos hablando de eso y ayer salió un reportaje de la agrupación esta que yo llamo México a favor de la corrupción, la de Claudio X. González, en contra del presidente del PRI, de Moreno, donde le sacan que compraba terrenos cuando era gobernador en Campeche baratos y que los vendía caro y le sacan no sé cuántas propiedades, 30, 40 propiedades, pero toda una ruptura. Claro, algunos dicen porque esto no lo dieron a conocer antes de las elecciones, porque se esperaron hasta ayer. No sé si es periodismo, no, porque ni modo que el periodismo está esperando cuando conviene electoralmente. No, se hace una investigación y sale. Esto demuestra que este grupo hace política. No periodismo, que no metan al noble oficio del periodismo y tampoco al noble oficio de la política. Es verdad, compas, estos infelices, esta organización mexicanos a favor de la corrupción, pues es de derecha, es de Claudio. Y si esta organización, mexicanos a favor de la corrupción, dice mierda de alito, güey, es como creerle a un vagabundo drogadicto. Es creerle a un drogadicto que se mete hongos. ¿Le crees al drogadicto que se mete hongos mexicanos a favor de la corrupción o no? Igual que importa, le están tirando mierda alito. Yo deseo que sea verdad. Yo deseo que lo que dicen estos drogadictos come hongos sea verdad. ¿Por qué? Porque joden al PRI. Maldita sea, sigamos viendo al presidente que se regocija. Utiliza estas metidas de patas espantosas de la derecha para, básicamente, llevar agua para su molino. Toda la gente ve esto. La televisión de México no sabe qué reportar ya en la tele. O sea, cada nota, los periodistas, los jefes editores, tienen que preguntar. ¿Esto sí lo pongo de alito? Y ya hay los productores de los noticieros. No sé, déjame preguntar al patrón. En este momento la información en México, maldita sea, está siendo apuñalada. Este, es porque la derecha que maneja los medios de comunicación están desesperados, compa. Desesperados. ¿Por qué? Porque el presidente, maldita sea, la ha subido hacer. La ha sabido hacer. Compas, este, así está la cosa. El asunto aquí es que el presidente sobrado hay que seguir escuchándolo, maldita sea. Si le das like a este video, comentas, lo avientas para arriba, hay que seguir escuchando. Porque lo que hacen es politiquería. Pero sacan ayer esto. ¿No tienes algo ahí, un resumen de la denuncia que hace esta asociación de Claudia X. González? Entonces, ya se están deshaciendo. Un saludo a los leprosos. De, del PRI. Imagínense los, este, que por convicción, porque los hay. También por sus abuelos, padres, ¿no? Habían, yo me acuerdo cuando empezamos a convencer. Fíjense cómo AMLO en este momento trata de meterse en la cabeza de los PRIistas que aún tienen amor al PRI. Sé que es extraño que haya personas que aman al PRI. O sea, es como si te digo, hay fecalofílicos. ¿Qué son esos? Los que les encanta la mierda. Hay personas, AMLO lo está diciendo y está apelando a ellos. Hay PRIistas que aman al PRI de manera sincera. Los hay. Y el presidente se está metiendo en su cabeza. Compas, el presidente se está pasando de lanza. Él solito deshizo al PRI. Él solito. El presidente acabó con el pinche partido que tenía dominando a México durante 80 años, cabrón. Él solito. Fíjense. Y ahorita, hasta les da consejos. Yo quiero un pinche monumento de Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo. De 200 metros, cabrón. Maldita. O sea, lo que está haciendo es épico. Y todavía tiene tiempo. Todavía el presidente tiene tiempo de darle sus cachetadas a Biden, sacando el pecho por toda Latinoamérica. O sea, esa estatua de AMLO no lo quiere de 200 metros. La quiero de 400 metros, maldita sea. Y pónganle los genitales amplios. Le ponen los genitales amplios, maldita sea. Y en lugar de Cotton Head, casi como Saiyajin, cabrón. Así como Goku. Se lo merece, maldita sea. O sea, sigamos escuchando. Esto es puro humor negro. Deja tu like. Perdón, presidente. Continúe. De que había que crear algo nuevo. Y las respuestas de muchos eran. Yo nací priista y me voy a morir. Priista. Allá ellos. Imagínense, toda esa gente, además que por convicción se mantiene en ese partido y que debe de ser respetada. Ahora, muchos panistas dicen, nos perjudica el PRI. ¿Vamos a salirnos de PRI? Los panistas dicen. No, no me ju... Es priista. No, no. Yo no me junto con ellos. Güey, es como si un pedófilo dijera. Yo no me junto con el asesino. Ay, no. Qué pincha... Ah, qué espanto. No, yo no me junto con el asesino. Yo soy pedófilo. Yo no me junto con el asesino. O sea, güey. Se pasan de lanza. Sigamos escuchando al presidente. O sea, vamos a deslindarnos del PRI. Ya. Este... Haciéndolo a un lado. O sea, que el pan sea el pan. Y no están mal en eso. Y que el PRI sea el PRI. No sé si tienes algo. ¿Ah, ya la bajaron? Sí, porque el presidente del PRI le pidió a Claudio. Ah, bueno, este es... Pero ya la bajaron. La nota, sí. En el sitio de la página. ¿Y cómo decía? Esta era la que estaba, ¿no? Sí. Es una foto. Sí. La nota con todos los datos. Ah, la bajaron. Sí. ¿Y cómo decía? A ver, pero la síntesis es una investigación de... Los que están a favor de la corrupción. En registros de la propiedad revela que en abril del 2022 el líder nacional del PRI, un hermano, su mamá y su arquitecto de cabecera son propietarios de 35 casas y terrenos en Campeche. Y hacen todo el reportaje. Pero ayer también el presidente del PRI exigió al... que está detrás el líder de esta asociación, a Claudio X. González, que bajara la nota. Porque... Ah, ya la volvió. Bueno, este... ¡Desesperados! No saben qué hacer. Bajan la nota. Suben la nota. Los PRIistas. Maldita sea. Peleános con los empresarios. Güey, no cabe duda que son tiempos para recostarse y disfrutar como la derecha se despedaza, compa. Pues por incompetencia. Es increíble que en toda esa pinche bola de políticos de derecha no hay una bolita de personas pensantes, astutas. No a nivel de AMLO, pero por lo menos que se le acerquen un poco a sus habilidades políticas. No puede ser que toda la derecha de un país, que estamos hablando de más de 120 millones de mexicanos. No da la derecha para tener entes que sepan leer el panorama político. Soy de derecha. Tengo fama de corrupto. Hay que reconstruirnos. ¿Qué hacemos? Hay que decirle prietos a los prietos. Maldita sea. ¿Qué pedo con la derecha? ¿No hay neuronas en todo ese cúmulo de entes ridículos? Maldita sea. Pero es bueno. Hasta a mí me desespera ver la incompetencia de la derecha. Los buenos home roms que tienen y que le logran ensuciar al presidente, pues son puras mentiras, cabrón. Y ya se está acabando esa herramienta de decir mentiras. La gente ya se está aburriendo. Maldita sea. ¿Qué sigue? Yo lo disfruto. Pero si desespera la derecha. Por lo menos yo quisiera una derecha digna. Unos contrincantes dignos, maldita sea. Esto ya parece abuso. El presidente López Obrador les estaba usando el trasero a toda la derecha. Pero es su culpa. Ellos lo tienen ahí desnudito. Comparte este video. Deja tu like, maldita sea. Suscríbete yo, FIMA, que la queja esparce la palabra. Puro pinche humor negro. El silencio nos está matando. Abre el hocico. Adiós.